vamos a empezar a grabar listo, ahí ya deberían estar viendo la pantalla como les había dicho siempre, si no ven mi pantalla lo importante es que vayan siguiendo los mismos pasos desde GeoGebra entonces vamos a iniciar construyendo dos circunferencias les decía que son dos circunferencias tangentes, son aquellas que tienen un punto en el que se chocan un único punto común, entonces es como que la una circunferencia está pegada a la otra si revisas lo del reto 1, ahí teníamos cuatro circunferencias que eran tangentes a una circunferencia exterior y que también estaban tangentes de dos en dos entre ellas entonces lo que vamos a hacer ahora es, primero vamos a construir dos circunferencias tangentes entonces vamos a seleccionar un punto, el punto A, en cualquier parte de la interfase gráfica entonces comenzamos seleccionando un punto en cualquier parte de la interfase gráfica luego vamos a construir una circunferencia con un centro y un radio entonces le ponemos un radio por ejemplo de 4 y ahí ya tenemos la primera circunferencia para que sea más fácil voy a irme a elige y mueve y voy a hacer un zoom porque está muy grande mi pantalla o al revés, muy pequeña la pantalla para que ustedes puedan ver entonces lo que hice fue en este momento solo hacer un zoom para que ustedes puedan continuar viendo entonces lo que hemos hecho es poner un punto central y una circunferencia con radio 4 voy a trazar una línea recta entre A y otro punto cualquiera hasta ahí están todos lo que hemos hecho es construir una línea recta y un punto B sobre el que vamos a trazar o va a ser nuestro punto central de la circunferencia tangente vamos ahora a trazar una circunferencia centro punto en el punto B y le hacemos que se pegue a la circunferencia anterior ¿cómo estás 12? buenas noches listo, ya les voy a repetir para todos los que llegaron un poco tarde ya veo que se también llegó Patricio Heredia Paula Klerke listo entonces vamos a hacer lo siguiente hoy día vamos a trazar dos circunferencias vamos a trabajar un poco con circunferencias para poder resolver los retos ahorita estoy regresando nuevamente al principio entonces por favor abran todos GeoGebra y como les he dicho siempre no es tan importante que me vean lo que yo hago pero sí que ustedes vayan haciendo lo mismo en su GeoGebra entonces inicialmente vamos a colocar un punto en cualquier parte de nuestra interfase gráfica de nuestra vista gráfica entonces seleccionan punto y colocan punto en cualquier parte todos tienen ya el punto ¿no es cierto? ahora vamos a construir un círculo con circunferencias centro y radio entonces nos ponemos en A y le damos un valor al radio por ejemplo 4 o 3 en este caso voy a darles 3 entonces ya tenemos dibujada una circunferencia con un punto en A luego vamos a trazar una línea recta que comience en A y termine en un punto B en cualquier parte del gráfico de la vista gráfica punto B va a ser el centro de nuestra nueva circunferencia vamos yo voy a este momento para ustedes no es necesario que hagan esto voy a reducir el tamaño de mi vista gráfica porque está muy grande para que para ustedes sea más fácil ver listo entonces tengo todos tienen una circunferencia con centro en A de radio 3 o 4 si estuvieron al principio una línea recta y un punto B ahora voy a trazar una circunferencia que va desde el punto B hasta un punto en la circunferencia perdón no la hagamos así primero tracemos un punto de intersección que se encuentre entre la circunferencia y la recta para que sea más fácil ahí nos ha aparecido el punto C y ahora sí vamos a trazar una circunferencia con centro y punto centro en B y punto en C y nos van a quedar dos circunferencias tangentes si cogen ustedes y mueven el punto B van a ver que la circunferencia siempre va a estar pegada a la otra sin importar cómo le muevan igual si mueven el punto A siempre va a estar pegada ya listo si no estás viendo mi pantalla tienes que salirte y poner F5 o sal de la de la sesión y vuelve a entrar para que le puedas ver de hecho el gráfico van a quedar dos circunferencias la una pegada a la otra y si le mueves a la una va a asomar la otra perdón va a siempre estar pegadas siempre vas a tener dos circunferencias pegadas si está claro más o menos listo igual si tienes alguna duda por favor mañana ya puedes revisar el video y ya eso te va a ir aclarando listo vamos a archivos si quieren pueden guardar esto si quieren que se publique esto en el club pueden guardar ponerle nombre títulos y me envían para subirlo al club o lo suben ustedes también en los foros yo les voy a indicar si no le ponen no guardar y van a un nuevo ejercicio vamos a iniciar un nuevo ejercicio por favor todos están ya con la ventana limpia cuénteme ¿están listos? no le veo a ninguno que conteste si tú quieres si tú quieres guárdalo y luego le pones nombres puedes ir ya teniendo una colección de lo que vamos haciendo y puedes luego revisar listo estamos listos vamos a colocar dos puntos ahora entonces colocamos el punto A en cualquier lado y el punto B en cualquier lado ahora el ejercicio consiste en trazar una circunferencia que siempre esté a la misma distancia de A y de B ¿sí? o sea tenemos que trazar una circunferencia que siempre esté a la misma distancia de A y B entonces ¿qué punto es el que siempre va a estar a la misma distancia de A y B? a ver les repito comenzamos un nuevo ejercicio trazamos un punto A y un punto B en cualquier parte de la vista gráfica y el ejercicio consiste en trazar una circunferencia que la distancia de desde la circunferencia desde el filo de la circunferencia hasta A y B sea siempre la misma o sea la distancia de la circunferencia hasta A sea igual a la distancia de la circunferencia hasta B entonces les preguntaba ¿qué punto está siempre a la misma distancia de A y B? ¿me escuchan raro? ¿por qué razón está si yo estaba con otra computadora y está bien ya ¿qué es el C Camille? yo se había dicho que el radio el radio es una línea y yo estaba preguntando por un punto pero ¿qué característica debe tener el punto C? si tengo dos puntos el A y el B tengo que colocar un punto C que esté en el centro que realmente debería ser en la mitad de A y B entonces vamos a hacer eso en punto tenemos punto medio o centro entonces vamos a colocar A y B y vamos a ver que nos aparece el punto C que está en la mitad de A y B si está claro ya hicieron listo vamos a irnos a recta y vamos a escoger segmento y vamos a poner segmento de A C y también un segmento de C a B a B entonces tenemos un segmento de A a C y un segmento de B a C si ustedes mueven el punto B van a ver que siempre en la parte algebraica A es igual a B siempre van a tener el mismo valor no importa cómo lo mueva al punto B siempre voy a tener la misma distancia entre A C y B C todos están hasta ahí todos estamos igual ahora si yo trazo una circunferencia que tenga centro en C y de cualquier valor vamos a ver que la distancia de A a la circunferencia es siempre igual a la distancia de B a la circunferencia entonces trazamos una circunferencia del punto C a cualquier punto puede estar dentro del segmento o fuera del segmento entonces trazo una circunferencia del punto C a un punto D puede estar dentro o fuera de los segmentos si ustedes mueven el punto D van a ver cómo crece la circunferencia ahora vamos a trazar para poder continuar con el ejercicio una recta que vaya entre A y B y vamos a encontrar los puntos de intersección entre la recta que trazamos y la circunferencia tienen que ponerse dos nuevos puntos de intersección estamos hasta ahí todos y a Emilio hasta dónde llegaste ya trazamos la recta A y B y luego de trazar la recta A y B nos vamos a punto de intersección y buscamos la intersección entre la recta A y B y la circunferencia tomen en cuenta que cuando seleccionen la recta A B se ilumine la recta y no se iluminen los segmentos si necesitamos que se ilumine la recta con esto hemos creado dos puntos de intersección A E y F B tenemos una sola circunferencia Camila lo que hicimos fue para si tienes dos circunferencias borrales a ambas y crea una circunferencia entre C y cualquier punto del eje cartesiano preferible que no esté sobre la recta con eso ya creamos la circunferencia ahora vamos a segmento y seleccionamos el segmento A E y el segmento F B y para terminar nos vamos a elige y mueve y no importa cómo movamos el punto B siempre el segmento E y F van a ser iguales igual no importa cómo movamos el punto D de la circunferencia siempre el segmento va a ser igual si quieren para que se vea más claro podemos ir eliminando poniendo más como línea de puntos a las rectas entonces le ponemos un estilo de puntos y delgadito para que sólo queden los segmentos que nos interesa entonces nos podemos poner en todos los segmentos que no necesitábamos y ponerlo sólo como segmentos de puntos listo a ver dónde se quedaron por favor habíamos construido ya la recta voy a repetir desde desde que construimos la circunferencia realmente seleccionamos el punto C y un punto para construir una circunferencia y un punto cualquier ahí tenemos ya la circunferencia si quieren pueden mover el punto D y van a ver cómo se mueve la circunferencia luego trazamos una línea recta seleccionamos recta y le ponemos una recta que pase por A y B y luego seleccionamos punto de intersección entre la recta B y la circunferencia hasta ahí están todos no sé si ustedes tienen los mismos puntos pero van a tener el punto A y un punto E que para mí es el punto de intersección todos tienen el punto de intersección como E y luego van a tener un punto F y el punto de intersección B ahora para verificar que las distancias sean las mismas lo que tenemos que hacer es nos vamos a segmento y creamos un segmento entre A y el punto de intersección de la recta y la circunferencia que para mí es D y luego otro punto de intersección entre F y la recta y el punto B o entre el punto B y el punto de intersección de F el segmento A lo habíamos construido entre A y C Camila me dice que tú tienes como D pero D era el punto con el que se creó la circunferencia ¿no es ese? ¿o ese punto está igual sobre la la recta? aquí yo si quiero puedo comenzar a mover los puntos de ahí y voy a verificar que los dos segmentos los dos últimos segmentos siempre miden lo mismo si está claro el C es del centro de la circunferencia pero para construir esa circunferencia utilizabas un punto que estaba fuera de la recta si está claro o no está claro si les funcionó hasta donde llegaste Camila si quieren pueden igual después de esto ver el video y en la noche yo ya les subo ya pueden ver el video y ahí pueden ir siguiendo también llegaste a construir la circunferencia luego de la circunferencia había que trazar la la línea recta listo vamos a iniciar un último ejercicio vámonos a archivo y nuevo si quieren guarden su ejercicio quisiera que me confirmen que todos tienen ya ingresado archivo y nuevo ya Joseph estás listo Emily Camila si Emilio igual listo vamos ahora a construir una circunferencia que esté a la misma distancia de tres puntos hace un rato hicimos con dos puntos ahora vamos a hacerlo con tres puntos entonces seleccionamos el tres puntos en cualquier parte de su vista gráfica selección coloquen tres puntos en cualquier parte de su vista gráfica no importa donde lo coloque me comentan cuando ya estén ya tienes Emilio los tres puntos Joseph ya tienes los tres puntos Camila ya tienes los tres puntos Emilio si Joseph ya Camila por favor coloca tres puntos en cualquier parte de la vista gráfica me avisas cuando tengas los tres puntos tienen que ser A, B y C solo tres me cuentas Camila cuando ya los tengas listo ahora para que una circunferencia esté a la misma distancia de A, B y C ¿qué debe ser? debería ser una circunferencia que pase por los puntos A, B y C ¿si? entonces vamos a construir una circunferencia que pase por los tres puntos por A por B y por C entonces seleccionan circunferencia por tres puntos y seleccionan A, B y C y luego de esto van a punto y seleccionan punto centro de la circunferencia y se crea un punto D que está a la misma distancia de A, B y C cuénteme si llegaron a eso o sea construyen una circunferencia que pase por A, B y C y luego buscan el punto centro de esta circunferencia ya Emilio tiene Joseph tiene cuéntame Camile a esta circunferencia se pueden ir a propiedades y le pueden cambiar el color y el estilo yo en el estilo le voy a poner como línea de puntos y opacidad a un 50% para que aparezca como una circunferencia no tan representada o sea que no sea tan fuerte estilo línea de puntos opacidad del trazo 50% listo ahora cualquier circunferencia que tenga como centro D va a quedar a la misma distancia de A de B y de C entonces eso es lo que vamos a demostrar lo que hemos hecho es obtener el punto D y ahora vamos a construir una circunferencia con centro en D y en cualquier otro punto señalamos D y nos ponemos en cualquier otro punto me comentan si ya está lo que hemos hecho es trazar una circunferencia entre D y cualquier otro punto preferible que no sea una circunferencia que pase por A por B o por C sino cualquier otra circunferencia entonces me comentan si ya tienen las dos circunferencias Emilio ya tienes Joseph ya tienes Camile ¿por qué te sale otro punto? no sé los puntos que debemos tener son A B y C que son los tres puntos de nuestro ejercicio a los que queremos trazar una circunferencia a igual distancia de los tres puntos tenemos el punto D que es el punto central de la circunferencia que pasa por A B C y tenemos un punto E que es el punto para trazar la circunferencia con centro en D y que pase por E solo deben tener cinco puntos es así Joseph tiene solo cinco Emilio solo cinco Camile solo cinco listo entonces ahora vamos a trazar rectas que pasen vamos a pasar a trazar rectas que vayan de A a D de B a D y de C a D trazamos una recta que vaya de A a D otra recta que vaya de B a D y otra recta que vaya de C a D entonces hemos trazado tres líneas rectas tienen que ser rectas esta vez tres líneas rectas vamos a obtener los segmentos después listo tienen las tres líneas rectas todos les repito tenemos que trazar líneas rectas que van desde A a D otra línea recta que va de B a D y otra línea que va de C a D vamos a tener tres líneas rectas y nos vamos a punto para buscar intersección trazamos la intersección entre cada una de las tres líneas rectas y la circunferencia entre cada línea recta y la circunferencia con esto tiene que haberles aparecido otros puntos que son las intersecciones de la línea de las líneas con respecto a la circunferencia si ustedes cogen y se van moviendo le mueven al punto E van a ver como los puntos de intersección también se mueven hasta el L si puede ser hasta el L yo lo veo hasta el I J no sé si tantos porque solo deberían ser seis puntos máximo pero son fácilmente identificables son los puntos de intersección que están más cerca de A más cerca de B y más cerca de C debemos tener tres puntos de intersección de las líneas y los que se encuentren más cerca si es posible que tengas hasta el K a mí un punto no se me graficó es casi seguro que sea hasta el K ahora vamos a tener los segmentos nos vamos a segmento y seleccionamos el punto A con el punto de intersección entre la recta y la circunferencia que esté más cerca a él luego el punto B y el punto de intersección con la recta y circunferencia que esté más cerca a él y luego el punto C y el punto de intersección que esté entre la recta y la circunferencia más cercano a él les repito teníamos ya las tres líneas rectas las dos circunferencias y los puntos de intersección entre la circunferencia no la que pasa por los puntos A, B y C sino con la otra circunferencia ¿sí? es con esa circunferencia que estamos trabajando la otra circunferencia la pusimos más pequeña porque no nos va a servir entonces tenemos ya los tres puntos de intersección ahora vamos a construir segmentos que vayan entre el punto A y el punto de intersección de la circunferencia con la línea recta con el que esté más cercano porque tienen un punto cercano y un punto lejano luego van a hacer lo mismo entre el punto B y el punto de intersección entre la recta y circunferencia igual con el más cercano y lo mismo con C y el punto de intersección con la recta de la circunferencia lo más cercano Emilio no me estás escuchando el resto si me está escuchando Joseph si me estás escuchando ya con esto deben haber salido tres segmentos están bien si los tres segmentos son exactamente iguales si ustedes ven los valores no van a ser iguales a los míos pero el un segmento yo tengo por ejemplo 1.74 el otro 1.74 y el otro 1.74 se deben tener solo tres segmentos porque te salieron cuatro segmentos quiere decir que hay un segmento que está entre dos puntos que no deben estar revisa revisa si los tres segmentos son iguales después Emilio me envías grabado tu trabajo para revisar porque te salieron cuatro segmentos no deberían ser seguramente estás duplicado algún segmento entre dos puntos iguales ahora vamos a coger para terminar la flecha y vamos a mover el tamaño de la circunferencia le vamos a hacer pequeño y le vamos a hacer muy grande fíjese en tu caso Emilio que los cuatro segmentos deben mantenerse del mismo valor si alguno no se mantiene ya sabes que está mal para el resto los tres segmentos deben mantenerse del mismo valor si está claro cuénteme ¿a todos se les mantienen los segmentos de igual valor? cuando los mueven mueve el punto con el que creaste la circunferencia ya Emilio te siguen saliendo los cuatro valores tú tienes una circunferencia Camile un punto con una circunferencia entonces ese punto lo mueves y listo si quieren para yo para yo revisar vamos archivo guardar lo guardan con un nombre y luego me envían por mail y yo les reviso ahora en función de lo que hemos visto hoy día ustedes ya pueden resolver el reto tres y el reto cuatro el ejercicio del reto cuatro es solamente aumentar un cuarto punto pero como hemos visto tienen que seguir la misma lógica de los dos puntos y los tres puntos por favor vayan resolviendo los retos si está claro les voy a dar dos indicaciones adicionales si me están escuchando la primera indicación ingresen en Classroom en el ejercicio uno les puse un gráfico que son unas esferas que se mueven a que ustedes vean en base del ejercicio uno que se puede hacer ya el ejercicio el reto uno era cuatro circunferencias tangentes pero cuando ya pongo cuatro esferas tangentes y les doy movimiento puedo lograr ya cosas muy bonitas luego en el blog de matemáticas ¿me están viendo ustedes mi pantalla o no están viendo mi pantalla? igual si no están viendo mi pantalla vamos abramos un navegador por favor vamos al navegador y pongan blog.gsp.edu.ec slash 2012 slash mate les doy la dirección listo me avisan cuando ya tengan abierto el blog ya lograron conectarse josef ya está Emilio también Camile también listo en la parte superior hay una cosa que dice retos si hay varios interfaces hay una que dice GeoGebra donde están los trabajos de los dos retos y como me vayan enviando los retos yo los voy a ir subiendo ahí trabajos a que los puedan ver los trabajos que están haciendo ustedes y que inviten a sus papás a que vean luego hay una parte que dice retos ingresen por favor a retos en retos son preguntas que existen en internet pero que nos permiten ir resolviendo entonces por ejemplo hay un climatizador y hay problemas gráficos entonces quisiera que ustedes ingresen ahí y vayan intentando resolver estos retos para que vayan compartiendo con sus compañeros estos retos no tienen respuesta en internet entonces cuando ustedes crean que ya tienen las respuestas correctas me envían por mail y de esa manera yo les puedo ir corrigiendo si está claro son muy divertidos estos retos para que ustedes los vayan realizando si y les va a ayudar a ir resolviendo problemas entonces en el climatizador son dos retos en el problemas gráficos son problemas de gráficos son tres entonces de esa manera pueden ir ustedes resolviendo bueno se nos quedó un tema pendiente bueno dos temas pendientes voy a ver si la próxima semana trabajamos sobre estos dos temas puso 51 porque se equivocó en vez de poner sí si está claro para ustedes listo entonces quedamos ahí les agradezco el que hayan venido a esta reunión conmigo conmigo